Esperamos que se truden, se truden en estrellas invitadas Todo en la vida se va, se nos va, se conviene Se nos va la noche, cuando llega el día Se me va tu cariño, se me va tu amor, porque ya no me quieres Y con la tristeza, se va mi alegría Todo en la vida se va, se nos va, se conviene Se nos va el amor, y no se cultiva Se nos van las cosas, aquellas seguras, las que uno más quiere Y sin darnos cuenta, se nos va la vida Todo en la vida se va, se nos va, se conviene Se me va la vida, se me va tu amor Todo en la vida se va, se nos va, se conviene Se me va la vida, se me va tu amor Todo en la vida se va, se nos va, se conviene Del polvo venimos, y hacia el polvo vamos Se nos van los hijos, tranquilos, celos, cuando tu amor tiene Y sin darnos cuenta, ahí solo nos quedamos Todo en la vida se va, se nos va, se conviene Se nos va la bruma, de noches locuras Se nos va el amor, se nos va el cariño, si es que no nos quieren Y hasta en las tinieblas, ahí se nos va la luna Todo en la vida se va, se nos va, se conviene Se nos va, se nos va la vida, se nos va el amor Todo en la vida se va, se nos va, se conviene Yo me quedo tan solo, tan triste en la vida Llorando tu amor, solo me quedo Todo en la vida se va, se nos va, se conviene Todo en la vida se va, se nos va, se conviene Se me va la vida, se me va tu amor Todo en la vida se va, se nos va, se conviene Yo me quedo tan solo, tan triste en la vida Llorando tu amor, solo me quedo Todo en la vida se va, se nos va, se conviene Se me va la vida se me va, se me va, se me va tu amor Todo en la vida se va, se nos va, se conviene Se me va tu cariño, tus besos, caricias y todo tu amor Y solo me quedo Todo en la vida se va, se nos va, se conviene Todo en la vida se va, se nos va, se conviene Muy buenas noches Amigos de Estudio Alegre Muy buenas noches, damas y caballeros Para nosotros es un placer, un honor Y una catarata de alegría estar con ustedes Claro que sí, esta noche con más alegría que nunca Presentándoles a una de nuestras estrellas Invitarás, Felito Félix Felito Félix Acompañado Del grupo OVNI OVNI 2000, que nos acompaña también esta noche Y esa explosión, eso Se lo va a la vida según viene Cuando uno se cae de la... Y ya está